bueno pues hola a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí estoy llevo como una semana y algo sin subir vídeo y mucha gente me ha preguntado que dónde estoy que qué pasa que bueno lo típico no cuando dejas de subir vídeo tanto tiempo creo que es la mayor vez que he estado sin subir vídeos desde que tuve un parón grande allá cuando empecé el canal que estuve como seis meses sin subir vídeos creo que esta es la segunda vez que más tiempo estado sin subir vídeo y os preguntaréis por qué no bueno me imagino que ya estaréis viendo el título de este vídeo habréis visto la miniatura y todo eso y me imagino que lo habréis titulado algo así como me voy de youtube o algo similar llevo bastantes días queriendo grabar este vídeo la verdad lo estoy grabando desde el móvil vale para que bueno por si os habéis confundido ya veis que no estoy en mi habitación vale estoy en el salón y estoy con un móvil de hecho que me compré un nuevo que se ve de maravilla o sea que estoy bastante satisfecho la verdad con el maldito teléfono se ve y se ve increíble pero bueno ese no es el tema el caso chicos es que de repente un día me explotó la cabeza o sea hay algún momento que estaba muy cansado estoy muy quemado llevo muchos años subiendo vídeos bueno muchos años subiendo vídeos llevo en youtube desde octubre del año 2011 del año 2011 ya es ya es bastante tiempo y bueno es cierto que no llevo subiendo un vídeo diario desde ese día ni de coña o sea digamos que yo el canal me lo empecé a tomar en serio hace cosa de dos años por ahí tres años que fue cuando empecé a ganar realmente suscriptores porque por aquel entonces hace unos tres años así mi canal tenía unos 500 suscriptores más o menos 300 porque no me lo tomaba en serio en plan subía un vídeo a la semana un vídeo al mes de yo que sé cualquier tontería y ya cuando me lo puse cuando me puse en serio fue con el tema de dragon ball online me acuerdo y y empecé a subir me puse la meta de subir todos los juegos de dragon ball que existían en ese momento y la verdad que quiero terminar esa ese reto que me propuse no porque es algo personal no es algo ya no es por el tema de visitas ni nada es algo personal quería tener todos los juegos de dragon ball subidos al canal y de hecho de playstation solo me falta el battle of z o sea que eso está está cerca así que bueno toda esta actividad y todo esto es porque me va a centrar ya lo que es el vídeo lo que quiero comentar está muy cansado llega un momento que sinceramente no me apetecía grabar o sea llega un momento que los dos últimos directos del canal los hice por obligación o sea totalmente obligado yo mismo me obligaba decía era una obligación en plan tengo que hacer esto tengo que hacer esto como si fuera mi trabajo o algo y no es así porque youtube yo cuando lo empecé lo empecé por hobby o sea era un maldito hobby yo me divertía haciéndolo si a mí me apetecía yo lo hacía porque me apetecía el cuerpo me pedía grabar me pedía editar y ahora no es así ahora no no tengo esa cosa o no no me lo pide el cuerpo el cuerpo no me no me dice venga ponte a grabar ponte a editar no me apetece y llevo ya unos cuantos meses haciéndolo por obligación y es algo que al final quema o sea si realmente esto fuera mi trabajo vale me voy a poner así que se ilumina un poquito mejor si realmente esto fuese mi trabajo entonces si me lo tomaría como una obligación y si lo tomaría como bueno como algo que sé que es necesario de hacer pero no es mi trabajo entonces no tengo por qué obsesionarme de esa manera o sea yo me he obsesionado demasiado con el crecimiento del canal me he obsesionado demasiado con las visitas y todo eso yo creo que también me ha llevado a un círculo vicioso de de auto obligación de obligarme a subir vídeo diario ahí venga vamos y no es así porque realmente hoy en youtube hoy en día en youtube ya no se premia la calidad ni la actividad lo único que se premia es yo que sé tonterías en plan no sé hay hay gente que se dedica a subir por ejemplo best vines del 2016 los mejores vines del mes de abril o mejores momentos de al des el capo yo que sé millones de cosas así que enseguida pues se empiezan a ganar que canales así empiezan a crecer desde la nada haciendo esos vídeos robando contenido y luego de repente cuando ya tienen 50 60 70 mil suscriptores así un público ya bastante estable se pueden hacer ya contenido propio y ya la la vida padre y eso realmente me da un poco de rabia no entonces yo pienso yo me pongo a pensar y digo entonces porque estoy obligándome yo a hacer algo que no me apetece hacer por intentar ganar algo con lo que no voy a conseguir realmente haciendo lo que estaba haciendo no entonces es complicado porque yo sigo queriendo grabar o sea no me quiero ir de youtube porque llevo muchísimo tiempo ya y creo que todo todo lo que he hecho es demasiado trabajo como para tirarlo ahora por la borda pero sí que es cierto que bueno llevo ya unos cuantos días sin actividad y y realmente me apetece seguir desconectando un poquito más no sé cuánto tiempo voy a estar sin subir vídeo todavía o sea no creo que esté mucho más tiempo vale pero sí que es cierto que necesito necesito descansar más además también estoy teniendo cambios en mi vida personal y demás y bueno me ha sido como todo me ha venido muchas cosas a la vez sabéis y necesitaba despejar la mente y realmente lo que me apetecía es estar con los amigos o ponerme a jugar juegos que realmente a lo mejor en el canal no funcionan y cosas así no chicos entonces también realmente en todos estos estos días que llevo sin subir vídeo sí que es cierto que he hecho en falta los comentarios de la gente el ver el feedback que tengo con los suscriptores y bueno en realidad hecho de menos pues la actividad en el canal es lo que he hecho de menos ver vuestros comentarios y demás ver vuestro apoyo y todo eso sí que lo he hecho de menos la verdad pero ya os digo es ahora mismo no me el cuerpo no me dice de coger y ponerme a grabar porque no me apetece o sea no existe un juego ahora mismo que diga yo voy a grabarlo porque mi cabeza empezó a cambiar en el tema youtube o sea empecé a pensar voy a grabar esto que me apetece voy a grabar esto que me gusta al canal en vez de en vez de hacer eso lo que empecé a hacer es voy a grabar esto que lo mejor me da más visitas voy a grabar esto que es más trending y no y eso no ha ido por buen camino no no me ha gustado o sea es algo que he hecho por intentar que el canal creciese y realmente no me lo pasaba bien no entonces creo que en base a eso es donde han venido los problemas que si algo no te gusta de verdad y te obligas a hacerlo al final no va a salir bien y esto es un mensaje también para los que estáis empezando a hacer vídeos si de verdad chicos empezáis en esto por dinero o empezáis grabando cosas que realmente creéis que van a tener mucho éxito pero que no os gustan bueno si a lo mejor si tienen mucho éxito y veis que eso os anima os anima mucho y sí que es cierto que os puede llegar entre comillas a gustar entre comillas porque veis que tiene mucho éxito pero si si grabáis algo porque creéis que va a tener visitas y seguís insistiendo y veis que no tiene no no os sigáis porque os vais a quemar os vais a quemar porque lo digo yo por experiencia propia vale así que bueno el mensaje definitivo es que bueno lo he estado pensando he estado hablando con varios amigos de mi vida personal luego también bueno he hablado con varios youtubers también me han dado su consejo y demás y bueno de momento la decisión es me voy de youtube de momento no voy a decir ni que sí ni que no de momento no lo sé no lo sé vale tiro más al que no que al que sí vale porque realmente es difícil coger y dejar de hacer contenido después de todo el camino que llevo recorrido y después de tantos años que llevo aquí pues dejarlo es un poco como despreciar todo eso que he hecho y tirar todo ese tiempo a la basura entonces chicos simplemente quería grabar este vídeo porque lo necesitaba necesitaba expresar todo esto no soltar todo lo que pensaba y que vosotros supierais también porque no estoy subiendo nada al canal así que bueno espero que lo entendáis espero vuestros comentarios en este vídeo tengo mucha curiosidad por saber lo que lo que ponéis en este vídeo la verdad es un vídeo bastante importante para mí porque esto puede significar el antes y el después o sea un antes y un después en el canal este vídeo puede significar o bien que dejo de hacer vídeos o sea de aquí hacia adelante o bien dejo de hacer vídeos vale se acaba cierro el canal o vuelvo con más fuerza que nunca es digamos es un cambio a partir de aquí ya hay un cambio a mejor a peor eso ya lo iremos viendo pero bueno solamente chicos de verdad os pido tiempo os pido paciencia vale ponerlos en mi en mi piel os pido eso por favor y que bueno que no desesperéis que que la vida siempre son cambios constantes y este es uno de ellos y bueno pues no sé sinceramente no os puedo decir día exacto de si voy a volver a subir vídeo o no simplemente si cuando el cuerpo me lo pida pues oye subir vídeo pero vamos que ya os digo que de seguro de seguro tengo pensado finalizar la serie que tengo con cholo de dragon blog c es algo que eso sí que lo vamos a terminar porque ya no es un proyecto mío solo es de él también y lo quiero terminar ya no solo por mí sino por él también porque es algo que también está en su canal y merece un respeto y que se termine y nada más chicos de verdad que bueno siento la inactividad de verdad pero es que mi cabeza lo necesitaba ya o sea necesitaba desconectar de esto y me está bien me está viniendo bastante bien la verdad y ya os digo que bueno también se me ha juntado muchas cosas de mi vida personal y demás se me ha juntado todo y es como pum explota se convirtió en chocapic no así que nada más espero que no se haya molestado este vídeo según lo estoy grabando con el móvil lo voy a subir vale no nos va a estar sin editar ni nada así que disculpa por eso también y nada más chicos espero que sigáis ahí y voy a leer vuestros comentarios así que tengo curiosidad por saber lo que lo que opináis respecto a todo esto y nada más chavales nos vemos adiós